1. Lejos de mencionar nada semejante a un interminable progreso del mundo, Jesús por el contrario previó el fin del mismo, precedido por un agravamiento del mal, que ha de ser una señal que anunciará el regreso de Cristo. 1. Y es este el verdadero objeto de la esperanza cristiana, que corre a través de todas las páginas del Nuevo Testamento y que el Apocalipsis expone en una grandiosa pintura. Por eso, mantengamos siempre una actitud de preparación frente a este gran acontecimiento de la historia, el regreso de Jesús.